Amiga, que bella eres No quiero perderte, quiero protegerte Sabes que conmigo contarás para siempre Desde el día que te conocí Pensé que eras tú, la niña de mi vida Al pasar el tiempo comprendí Que no era amor Que te quería como amiga Amiga, que bella eres No quiero perderte, quiero protegerte Sabes que conmigo contarás para siempre Amiga, que bella eres Te llevo en mi mente Quiero sorprenderte Ven y comparte todo lo que tú sientes Amiga, amiga, amiga Amiga, eres la razón por la que escribo Eso no la decides, la canción te la dedico Enseñarte lo que significa ser amigo No es esperar, es buscarte mil latidos Eres bella, te digo la verdad Con solo tu silueta me vas a imaginar Los momentos que tú y yo algún día vivimos De nada te extraño cuando buscábamos el niño Amiga, te extraño tanto No te quiero olvidar Amiga, te extraño tanto No te quiero olvidar No, no, no te quiero olvidar Amiga, amiga, que bella eres No quiero perderte Quiero protegerte Sabes que conmigo contarás para siempre Amiga, que bella eres Te llevo en mi mente Quiero sorprenderte Ven y comparte todo lo que tú sientes Amiga, amiga, amiga Y pensar que desde el principio Viví enamorado de una persona tan especial Como tú Ese es Richard Velázquez Junto a Jonesy La mente musical Papá